Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de My Time at Portia Vamos allá En el capítulo anterior estuvimos reuniendo materiales Y nos apuntamos al torneo de artes marciales No sé si en el capítulo de hoy llegaremos Porque no recuerdo cuántos días faltaban Pero a ver qué tal Supongo que no se podrán usar armas Porque estaría muy rota Si voy ahí con mis nudillos de pinchos Y le hago en la cara uno Vale, perdón Tablas de madera dura A ver qué nos faltaba aquí Las placas de bronce Y para eso necesito bronce A ver No recuerdo para qué estaba haciendo las tablas de madera dura Sí, soy sincera Puedo crear un mueble Interesante No me había fijado que los muebles que podía crear aquí Eran para incrementar mis Mis stats Vale, a ver Qué tengo por aquí Ah, ya me acuerdo para qué eran las tablas Estábamos intentando mejorar la casa Y eso, ¿no? A ver ¿Cómo se hacían las placas de bronce? Creo que se hacían también aquí En estos sitios Pero bueno, a ver Tengo mis tres Cosos para plantar ahí Perfecto Voy a poner a hacerse más Bronce Reposto madera Y... Oh, me faltaba cobre Claro, ¿verdad? ¿Y qué tal vais aquí con los ladrillos? Venga Resultados de la investigación ¡Hombre, por fin! Sierra de mesa industrial A ver Sierra de mesa ¿No será mesa de sierra? Eh, manual Eh, a ver Sierra de mesa industrial ¿Estará por aquí? Oh, mira No, esta es sierra de mesa civil Oh, es una mejorada Ajá Oh, qué bien Barra de acero dulce ¿Cómo que barra de acero dulce? Ah Vaya Esto parece Complejo Bueno Voy a seguir Bueno, voy a poner Vale, no necesito repostar todavía Pues voy a seguir Mi camino A ver Vámonos a construcciones A ver ¿Qué necesitaba yo? QQ Mi mejor amigo es el cerdito En verdad Hola, Albert A ver Recordemos Recapitulemos Ladrillos de piedra Blah, blah Ladrillos de piedra Y barras de hierro Y aquí Tablones de madera Barras de hierro Y cuerda ¿Para qué necesitaba yo Los ladrillos? A ver No me acuerdo Ah, para la cuadra A lo mejor El establo Que diga Y para la casa También Ostras Qué grande es la casa mejorada No me había fijado Y para mejorarla Supongo que necesitaremos Comprar más terreno ¿No? Porque como que ocupa mucho Y me da muchísima bonificación Ala No me había fijado En nada de eso Qué guay Pues vamos a ir necesitando cositas Jueves ¿Cuándo era la feria De las artes marciales? A ver Calendario Oh, es mañana Qué guay Un pulpo Hay un pulpito Abajo a la derecha Bueno Pues ¿Qué hago? La verdad es que No sé muy bien Qué hacer ¿Para qué estaba creando Las tablas de madera dura? Tengo que dejarme Un recordatorio A la quiara del futuro Vale Estaba Con algodón Para eso Aquí no tengo que crear nada Aquí tampoco Veamos que se hacen Con tablas de madera dura Oh Claro Estas cosas Es verdad Que lo tenía que crear Para la misión Se me había olvidado Necesito vidrio Cinco de vidrio Y dos pigmentos Eh, los pigmentos Se encuentran en la tienda de ropa Vale Voy a comprarlo allí Y el vidrio Pues Necesito otro horno Vale Y necesito otra sierra De estas Pero ahora que puedo hacer La sierra mejorada Será mejor esa, ¿no? A ver Antes que nada Voy a comprar los pigmentos Y así ya tengo Una cosa De dos Oh Hola gente Vale Pigmentos Vamos Es aquí Pigmentos Aquí están Me voy a llevar Dos Gracias señorita Un pañal Interesantes cosas Gracias Y me falta Anda Nunca Nunca había visto El periódico Ala Que cosa Hay noticias y todo Lo de la oleada De robos Pon un anuncio Gastar 100 goals Para poner ¿Qué? Voy a poner un anuncio A ver ¿Qué pasa? Vale Vale Ya puse un anuncio Y durará una semana Vale Y Oh El taller que ayer Con quien armando Puede cumplir cualquier orden Vaya No sabía que podía Promocionarme así Doctor Doctor Me he promocionado Toma un regalo Un bikini ¿Esto qué es? Hierba marina Bueno yo le doy una hierba normal Que sé que le gusta Y así voy a lo seguro No es lo que más le gusta En el mundo Pero No quiero algo Que lo disguste El perro Es verdad Que tengo que Hacerme la cocina Pero creo que no puedo Cocinar todavía Porque tengo la casa Muy pequeña ¿Verdad? La caña Es verdad Me iba a ser una caña mejor Pero para eso Necesitaba mejorarla Estoy recordando cosas Vale Creo que debería tener Una libretita Donde me anote Lo que estoy haciendo Me vendría muy bien Mesa de trabajo De nivel 2 Vale Y la caña Lo que le pasaba Era que Necesitaba Barra de acero El manganeso De horno industrial Pero esto es un horno industrial No No Esto es un horno civil ¿Y esto? Horno de piedra No tengo hornos industriales No tengo hornos industriales Y creo que no puedo fabricarlos ¿Verdad? Porque no me suenan Yo creo que todavía No lo tengo Seguramente los necesite Con discos ¿Verdad? Horno de piedra Horno civil Sierra de mesa industrial Sí Vale Vale Pues me voy a la mina Porque voy a necesitar Más discos A ver Ruinas abandonadas Dos Estaban por aquí Allá voy Tengo que encontrar discos La última vez Le di Me parece que el máximo De discos Para que me encontrara La sierra industrial Así que Le daré también El máximo de discos Para los hornos Por si acaso Con el máximo Encuentre las cosas industriales No sé Discos Venid a mí Ostras No Ya que necesito Creo que me voy a las ruinas Abandonadas Uno Ya que ando Escasa de cobre Y total En las ruinas Abandonadas Uno También hay Discos Así que Aprovecho Y me gasto Este pase En las ruinas Uno Al menos Para reunir Un fiskin De cobre Que eso Tengo muy poquito Y esas ruinas Están llenas De cobre Ya estoy aquí Vale A ver Donde está Vale Donde está Donde están Los puntitos Hay como huecos Pero se supone Que cada vez Que compro Un pase Semanal Se reinicia Lo que he hecho ¿No? Así que esos huecos No creo que sean Míos ¿Verdad? Quiero discos Danme discos Pieza 2 De la vasija De porcelana Bueno No son discos Pero Es una pieza 2 De la vasija De porcelana Reloj pequeño Un reloj Que bien Sube 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 A ver A ver Si encuentro Puntitos En un sitio Donde haya cobre Aquí Perfecto Uy No lo marqué Perfecto A picar Cobre Para mí Bien Oh Que bien siente Encontrarte Tu cobre De verdad He estado Tan escasa De cobre Últimamente Pieza 2 De la lata Pensadora Es una lata Pensaba que era El pensador Así tal cual Se ha ido El cobre Oh Un disco De datos Bien Pieza 4 De la maqueta De monumento Vale Perfecto A ver Otro puntito Que esté Debajo De cobre Ah Perfecto Este punto Es Magnífico Cobre Ven a mí Otro disco Bien Piezas viejas Y piedra de poder Bueno No está mal Y que rápido Se termina El cobre Disco Pieza 2 Del termo antiguo Vale Perfecto A ver Tengo un montón Tengo un montón De cosas Que construir Últimamente Acá hay otra zona Y esto está lleno De cobre Pero aquí no Bueno Hay uno ahí Podría ser como que Quiero pillarlo Pero en realidad Lo que quiero Es pillar cobre Aunque igual Aunque igual Cuanto más abajo Este el círculo Más Oh Subí de nivel Yay Igual es más raro Cuanto más abajo Este Voy a probar Ese que estaba Bajito Bajito Lente Vale pues no Venga voy a Conseguir Cobre Que es lo que más Necesito ahora mismo Aparte de los discos De datos Pero como esos Se encuentran Aleatoriamente Picando cualquier cosa Pues no hay problema Con eso Cobre Cobre Para mí Cobre Cobre 78 De cobre Me siento Súper bien Con eso A ver Voy a estar picando Hasta que se me acabe La Que me caigo por el hueco Hasta que se me acabe La energía Se me bugueó Por un momento El sonido Del jetpack Dejó huellas En el aire Alguien más Lo vio Picar 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 Y El último Pan Yay Tenimos Tenimos un montón De cubre Nos volvemos Qué bien No recordaba Que se conseguía Tanto cubre Aquí Y yo matándome Por conseguirlo En las rocas Pequeñitas Vale Pues mañana Es el torneo De artes marciales Yay Corrid A casa A dormir De prisita Anda el doctor Espero no Tenerme que enfrentar A él No le quiero Pegar Bien Ya está todo Esto Vale ¿Cuántas Necesitaba? Cuatro Placas De bronce Vale Pues A ver Me da para Solo dos Sí que necesito El bronce A ver A ver Si pillando Vale Este me da Para otro Más Creo Voy a poner A hacer Muchos Más Ahora que Tengo El cobre Puedo hacer Veintidós Perfecto Y Aquí voy a hacer El vidrio Cinco De vidrio Ah Qué fácil Es Solo con Arena Venga Y aquí Voy a Bueno No Lo tengo Que fabricar Aquí Lo del Alcalde Me parece Vale A ver Una Oh Ya tengo Una Eh Entonces Ya tengo Las cuatro Oh Qué bien Pensaba Que no tenía Qué bien Entonces Me voy a dormir Y ya mañana Las puedo recoger Genial A la cama Oh Por cierto Tengo el inventario Petado Mañana también Tengo que Pillar Reliquias Y eso Para No sé si tendrá Alguna completa Reputación ganada Mediante publicidad Qué guay Dos horas Hasta el torneo Oh Qué pronto empieza A las nueve Vale Pues me iré preparando Por aquí Mientras Aquí está Mis placas De bronce Las cuales Voy a poner Aquí Ajá Trán Yay Ya tenemos La parada Vale Pues Inspírate Y no Que lo que tenía Que Lo que tenía Que construirlo Hacía aquí Ups Qué fallo Vale Ahí está El vidrio Pues Mientras Iré Para construir La siguiente A ver Aquí Parada Didi Construir Tenía que hacer Tres Así que Tuberías De bronce Perfecto La tela También la tenía Por aquí A ver Ah mírala Sí la tenía aquí Tabla de madera Dura Ah para eso La estaba haciendo Ups Gracias Que era del pasado Me ha servido De mucha ayuda Y aquí Tengo que ir Haciendo Más placas De bronce Magnífico Me gusta Trabajar en equipo Con la que era del pasado Oh Una hora está El torneo Vale Vale No te entretengas Que tienes Que participar En el torneo Antes que nada Voy a ordenar En los cofres Las cosas Hola Se guardaron Un montón De cosas Vale A ver Pieza 3 De la linterna De la jarra Tengo la pieza 1 Del soldado Con hacha Y No tengo más soldados ¿Verdad? Con hacha Creo que no Así que supongo Que la voy a dejar Por aquí Este reloj Este reloj No será el que ya tengo No ¿Verdad? ¿O sí? Ostras Tengo 22 discos No sabía que tenía tanta Vale Pieza 2 Del termo antiguo Pieza 1 Del termo antiguo Vale El termo antiguo Lo tengo completado Tengo que ir a llevarlo Pieza 2 De la vasija De porcelana Eh A ver Vasija de porcelana Me suena que tenía algo De la vasija de porcelana No tengo nada De la vasija de porcelana En serio No tengo reliquias 2 No tengo reliquias 2 O algo Porque de verdad Que me suena mucho Que tenía algo De la vasija de porcelana O igual Es que ya creé La vasija de porcelana Es posible Bueno pues la dejo por aquí Sal de roca Vale Pues Si Ya estoy Y en una hora Está eso Así que Voy a colocar la parada A ver donde la pongo Aquí mismo Bueno espérate Ostras Claro Es verdad Que tenía que repararle El establo Al señor este Para que me diera un ternero Cuando tuviera yo El sitio donde poner el ternero Es verdad Venga Voy a poner la parada Didi allí Que es al lado Del torneo De artes marciales Y así Lo tengo más cerca Me estoy entrenando Para el torneo Estoy fuerte A ver Es aquí ¿No? Si Inicio Voy 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 Tantararán Ya he colocado La siguiente parada Bien Me queda una nada más Eso es magnífico Uy Que lagazo Me acaba de dar Oh El torneo Está aquí ¿Dónde está el doctor? Tutoriales El primer día Es la ronda De preselección Cuatro ganadores Pasan a la siguiente ronda El segundo día Es la semifinal Y la final Dos No El segundo día Es la semifinal Y la final La ronda de preselección Y la semifinal Se juegan al mejor de tres Y la final Es al mejor de cinco Durante el enfrentamiento El jugador con cero puntos de salud O con la salud más baja Cuando acabe el tiempo Será eliminado Los participantes Tendrás que entrar en el ring Para no ser descalificados Antes de cada enfrentamiento Puedes apostar por un ganador Las recompensas por acertar Se enviarán por correo Tras cada enfrentamiento Las recompensas por participación Se enviarán Tras tu último enfrentamiento Puedes adivinar al ganador Antes de los enfrentamientos Puedes predecir al ganador Haciendo clic en su retrato También te puedes elegir a ti El ciudadano ganador Vale Cuando una ronda se ha resuelto Puedes predecir los ganadores De las siguientes Eso de predecir Supongo que será Intentar adivinar ¿No? Oh Venga Me voto a mí misma Por supuesto Que voy a ganar Votaré a Sam Que Sam es dura Aquí voto a Aux Uff Hombre Yo al doctor lo quiero mucho Pero es que este es de las fuerzas De policía O sea Le va a dar una paliza Al pobre Por cierto ¿Cuándo? ¿Cuándo peleo yo? Espérate A las nueve y media ¿Peleo ya? Venga Kiwa Empieza el combate Eh Vale Uno Y el tres O sea Fue dos Uno Lo siento Kiwa Pero quiero ganar He ganado Ja Ja Jo Que divertido es esto Ah Espérate Que es al mejor de tres Se me había olvidado Eh Vale Uno Cero Ostras Un crítico El pobre Que le quité media vida Ahí Gané Gané Entonces ya gané ¿No? Si GG Kiwa GG Esta no quiere hablar de ello Me ha hablado de otro tema Vale Eh ¿Cuándo empezará el siguiente combate? A las doce Va a empezar ahora Y me voy a votar a mí No sé quién va a ganar Pero Yo voy a ganar la siguiente Muaja Y por aquí puedo conseguir Oh Qué guay Ostras Yo quiero esta ropa Es súper chula Ajá Linternitas de animales Ay Fantasmitas Hay cosas súper bonas Aquí Madre mía Necesito todo esto Pero creo que Se tiene que comprarse Oh Esto se compra con ¿Qué es esto? Medalla de fantasma Medalla de fant- ¿Qué? Entiendo O sea Sé lo que es esto Es la medalla de Artista marcial Pero Y la de fantasma Es por adivinar A lo mejor O por votarme a mí misma En plan Eres una fantasma Hola Alice ¿Cuánto tiempo? No te suelo ver Por estos sitios Eh ¿Dónde está el doctor? Ah Míralo Toma Te doy suerte Para el combate Que lo tienes Mucho más adelante Aquí está Toma Unas hierbas Para que te cures Venga Que doparse No está prohibido Aquí ¿Verdad? Se ha puesto nervioso Se ha ido Creo que le ha ofendido Mi ofrenda O eso O se fue a doparse Una esquina Donde no le viera a nadie Oh Empieza el combate Empieza el combate Suerte chicos Suerte a todos Eh He votado por ti Así que por favor Entra dentro Del cuadrilátero Ostras Que ruso Está en nivel 50 Se me había olvidado Porras He perdido Sam ¿Cómo estás En las fuerzas armadas? Solo en nivel 25 Bueno No son fuerzas armadas Porque no van armados En realidad Vaya Pues este lo he perdido Voy a ir mirando Los siguientes Uf Y después me enfrento A Rusun Que está en nivel 50 ¿Qué voy a hacer yo Contra uno de nivel 50? Y el siguiente Enfrentamiento Es a las 2 y media Así que Bueno Al menos Sam Lo intenta La verdad Tiene buenos movimientos Pero No tiene nada que hacer La pobre Bueno Después es el doctor Dentro de una hora Así que me voy a pescar Mientras A ver Donde hay un punto de pesca Por aquí Sé que había uno cerca Porque por aquí Era el torneo de pesca Así que tiene que haber Alguno Si no No tiene sentido Que fuera el torneo De pesca por aquí A no ser que lo creen Bueno Y dentro de nada Son las 2 y media En verdad Así que Así que No sé Me pondré Por aquí A esperar Ánimo doctor Sé que te van a dar Una paliza Y siento haber Botado contra ti Pero Es que No confío Mucho en tu fuerza Nunca me he enfrentado A ti La verdad Pero No creo que sea Tu fuerte Sinceramente ¿Y esta quién es? Ah Es verdad El de la granja Que casi nunca pasó por ahí Oh ¿Quién es esta? Uy Que empieza Que empieza Ánimo Au 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 Ay Ya 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 me parecía a mí Ay Pobrecito Eso es abuso Abuso Abusón Bueno Bueno Ay Ay Bueno Al menos Se esfuerza ¿No? El pobre Uy La chica Que estaba aquí Ya no está Que yo iba a ver Quién era Porque no me suena Haberla visto antes Vale No nos hable Vale Y el otro enfrentamiento Va a ser para Ostras Que yo me enfrento Ahora a Ruso Ah no Mañana Mañana me enfrento a él Uh Pues Un poco de paliza Así que me va a dar Va a ser a las 5 El próximo QQ Llegas tarde No me viste combatir Pero te lo perdono Porque eres adorable Toma una manzana Que mono Y por Dios Y me lo como Pues eso Voy a ver si hay alguien Que no conozco por aquí Y aprovecho y le saludo A ti te conozco ¿Verdad? Ah Este era el que me pedía Que le cocinara algo Es verdad Que necesitaba un equipo de cocina Vale Pues A ver Yo creo que el doctor Quiere impresionarme Por eso se metió en el torneo Si Y si impido que entre Alguien A lo mejor Puedo Trucar Amañar el torneo En plan No puedes pasar A ver A ver Vale ¿Dónde está el otro? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Eh? Oh Entraron los dos Por las mismas escaleras Vaya Voy a ver qué tal Yo voté para Ux Venga Ux Tienes que ser fuerte Uy Tiene menos nivel que Ostras Qué rápido es Se ha caído al suelo Este está reñido Me gusta Uy Se acabó el tiempo Oh En serio perdiste Ux Si tenían la misma vida Tongo Togo Segundo enfrentamiento Venga Ux Que voté por ti Venga Wow Tienes que hacer eso Más veces Solo sabe atacar así Porque ese ataque No es demasiado eficiente Que digamos ¿Por qué no le? Eh Eso es trampa No le hace nada Me voy Me voy indignadísima No le quito vida Eso es trampa ¿A qué hora tengo mañana? A todas estas A las nueve y media Vale Me va a dar una paliza Pero de estas Que te dejan llorando Ya os lo digo Y el equipo de cocina Ese Supongo que Necesitaré No sé Mejorar algo Para crearlo Porque No me suena Poderlo crear Barras de brance Bien Y el vidrio Ya lo tenemos entero Creo que ya podemos Fabricar estas dos cositas ¿No? A ver Qué raro Que nos salga En la ventana de quest ¿Verdad? Fabricar Y fabricar Listo Ostras Qué grande es Tengo que Tengo que Instalarlo Dentro de la cueva Pues mañana Pues mañana voy a instalarlo Voy a dejar Haciéndose dos placas De bronce Una placa De bronce ¡Jo, qué pena! Qué lento Se hacen las cosas De bronce Aquí A ver Vete Fabricándome No sé Ladrillos De piedra Porque sé Que se necesitan Para mejorar Las cosas Así que Y no sé Si necesito Más bronce Tengo aquí Haciéndose un montón Creo que voy a esperar A que Este Una barrita Un lingote Más de bronce Para dejar Haciéndose la otra barrita Recompensa Por predicción Oh, cuatro medallas Y un filete Mola Genial Pues No puedo cambiar Mi voto O sea No es por nada Es que aquel Me va a dar una paliza Y Al menos Gano algo ¿No? A no ser Que lo que tenga Menos vida Pierde, ¿verdad? Si le doy un golpe Y me quedo yendo El resto de la partida Igual no es muy moral Pero es Lo único Que se me ocurre Para poder ganarle Ese señor De nivel 50 Y no sé Me voy a ensamblar Las cosas En la cueva Supongo Ya que voy a esperar A ver ¿Dónde está El otro Aquí? Vale La cueva La cueva está Ahí Tengo que meterlo Dentro O fuera Se supone Que es En la cueva Encantada ¿No? O sea En la cueva Ahí dentro Así que voy Para allá Ah mira Si te lo pone aquí A ver Y esto ¿Y esto qué es? Ah vale Tengo que poner aquí El árbol Vale Y Ah El cartel ¿Dónde? ¿Dónde va? ¿Dónde va el cartel? Esto Se supone que aquí Ah míralo Ahí arriba ¿Cómo me hacen subir Ahí arriba? Ah Aquí está Ala Ensamblado Listo Y tengo que hablar Con el alcalde Pero ya lo haré Mañana Que total Va a estar Donde Donde el torneo De artes marciales Así que Ustras Que me caigo Hola señor McDonald Qué raro Verle por ahí Dime que hay otro Lingote No Ah sí Estoy ciega Perdón Vale Pues Voy a dejar Haciéndose Otra placa Y A la camita Que me voy Estoy feliz Ahí corriendo Con mi placa Pues sí Ese reloj Ya lo tengo Pues pongo otro Tengo Dos relojes Y nadie Me puede decir Nada al respecto Venga Vamos allá Arriba Torneo De artes marciales Ay madre mía Cómo Cómo me va Va a ir esto Vale Ya tengo Ya tengo La parada Y dónde Se coloca Esa otra A ver Ostras Qué lijo No sé Bueno Iré después De la Del torneo Hola Pinky Hace tiempo Que no te veo Toma Algún día Te adoptaré Esto se abre A las 8 ¿Verdad? Zip Bueno No pasa nada Queda un fisquito De tiempo Ay qué pinky Me sigue Qué mona Una hora está El torneo Lo sé Lo sé Lo sé Representante ¿Qué? Oh Que tengo que hacer Estas cosas Se me había olvidado Ah claro Que hoy es sábado Espero que no Vale, a ver, céntrate Vale, no pasa el tiempo mientras, perfecto Me puse nerviosa ahí por un momento Listo Están tristes estas gafas Vale, céntrate Aquí y aquí Ah, ya, eran cuatro, es verdad Oh, es verdad que no ofrecen de encargo los fines de semana Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Corre, que no llego De prisa Tengo que llegar al torneo Que mi enfrentamiento es el primero Corre Corre, por favor Corre más rápido Vale Tu enfrentamiento está a punto de comenzar, lo sé Tengo miedo, pero lo intentaré Ah, ya voy Eh, no ha entrado, no ha entrado Eh, gané, gané Gané Au Hola, ruso ¿Qué tal? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Corre Vale Supongo que con huir ahora me vale, ¿no? Ostras Ostras, qué miedo Eh Puede que pueda parecer una estrategia un poco cobarde Pero Es, es, es Estrategia de, de, de De la liebre La liebre que huye de sus depredadores La, 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 la Supongo que la vida Va en función también de la persona, ¿no? O sea, él tendrá mucha más vida que yo por estar en el nivel 50 Pero Yo prefiero Intentarlo La, 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 la Ostras Gané Vale Entonces no funciona así Entonces sí que es vida total Pues eso es un poco trampa No es que me queje tampoco, ¿no? Pero Corre, 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 corre No Uy, casi me pega No sé cómo no me pegó No, no debería arriesgarme Ahora que le he quitado un fisco de vida Así que Buen, la, 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 la Me siento un poco tramposa Pero, hey Él también podría ser más rápido La, 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 la Ahora me imagino al alcalde en plan Revisando las normas Igual debería de hacer un ajuste aquí Cinco Cuatro Tres Dos Uno Qué mala soy Coné Pues oye Si, si va a ser así Yo creo que Me siento un poco mal En verdad Vale, a las doce Es el siguiente enfrentamiento De acuerdo Voy a ir mirando Si me puedo comprar algo aquí ¿Cuántos tengo? Oh, tengo muy poquitos Tenía ocho ¿Verdad? ¿Dónde se ven mis medallas? Me las quitaron por hacer trampa Ah, no, miralos aquí Ocho Pues no me da Me da por una triste silla Supongo que ahorraré Bueno, pues Bueno, pues Y mi enfrentamiento entonces En la final ¿Cuál va a ser? A las dos y media ¿Vale? Oh, tengo que votar Es verdad Remington 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 Por supuesto Remington Es el líder De los de la policía ¿No? ¿O era el otro? Ahora, no me acuerdo ¿Cuál era de los dos? Si Remington O Y Arlo Qué pena que Hiddens no participe Tenía ganas De darle una paliza No quiero hablar Con Gale Todavía Por si acaso Bugue el evento O algo Venga Remington Que vote por ti Sube Sube aquí Venga Ahí Remington 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 Ostras Qué rápido Es héroe Aunque Remington Tiene un ataque Más te vale ganar Después de la paliza Que le dice al doctor Vale Bien Primero enfrentamiento Ganado Y me va a tocar Contra este señor En la final Voy a vengar Al doctor Oh Qué épico Venga Enfrentado Venga Un crítico Un crítico Fue eso ¿No? Hola Guau Vale Pues en una hora Es el enfrentamiento Final Qué emoción Actualizaré la tabla Clasificatoria Después de cada partido Vale Entendido No sé No sé si podré Después volver Quiero esta Esta poza Venga Venga Hasta las dos y media Voy a ir a saludar Al doctor Mientras ¿Dónde se ha metido? Para que me vea Vengarle ¿Dónde está? Ah Aquí Siempre está Solico Hola Toma Más hierbas De dopaje Me subió la relación Cinco Normalmente Me sube dos Interesante Ojo Va a empezar Mi enfrentamiento Qué nervios Wow 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 Venga 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 Ahí estás Te voy a vengar Ahí está Mirándome Qué mono Venga Que empiece Que empiece Que empiece Ey ¿Por qué no empieza? Vale No Menudo patadón Me ha dado Este señor es lento Eso es lo bueno Igual le puedo ganar bien Ah Pero estará Al mejor de cinco ¿No? Uf Esto va a ser largo Uf Vale Bien Vale Uf Venga Venga Siguiente Siguiente Con tal Ya gano tres Y lo consigo Venga 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 Que puedo ganarte Y sin manera sucia Ey ¿Lo has visto doctor? No mires al suelo Mírame a mí Ey Estoy aquí Oh Empieza Empieza Vale Ostras Ostras Que no le estoy dejando atacar Venga Oh Empieza Tienes que aprender a luchar con tus puños No solo con tus piernas Señor Remington Y Ay Gané 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 Clap 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 Que guay Todos me aplauden Me quieren Me adoran Adoradme Y ahora me dan un premio Me encanta que me aplaudan Clap, clap, clap Supongo que termina ahora, ¿verdad? Quiero mi premio No me dan mi premio, ¿quién me da mi premio? Quiero mi premio No me dan nada Igual me lo mandaron el correo A ver si en el mapa pone Me pongo nerviosa, quiero mis cosas Me quedaré por aquí para que me aplaudan Dice que soy amazing Soy amazing Oh, hasta Higgins me aplaude ¿Qué, ya no aplaudes? Ajá, así me gusta Quiero mi premio Dame mi premio, señor alcalde ¿Mi premio? Voy al correo a ver si me lo dieron ahí Porque si son cositas de esas para comprar O moneditas Me pido el abrigo Y si no me da, pues me puedo también pedir la cinta, en verdad Oh, era aquí, es verdad Venía el correo Recompensa por predicción primero Oh, son seis Qué guay Y un risotto Seis y más risotto Oh, diez Guiso y fortuna del océano Cuarenta Ah, por qué dar primera Ostras, espero que siga eso ahí Quiero mi premio Por favor, que no hayan quitado todavía las cosas Quiero comprar Vale, sigue la mesita Oh, me va a dar para lo de las artes marciales Creo que solo me da para la parte de arriba Pero oye Aunque no sé Conseguí A ver Creo que tengo treinta más, ¿no? Treinta más cuarenta Y los pantalones no creo que valieran más de cuarenta, ¿no? O más de treinta A ver, a ver, a ver Oh, valen cincuenta Qué pena Justo tengo setenta Bueno Qué más puedo comprar Creo que me voy a comprar esto Uy, le doy a ordenar Compro y la bandana Oh, qué guay A ver Porque lo que tengo ahora Oh Sí, es peor Así que Oh, qué chulo, por favor Hola Me gusta Me gusta la bandana No me pega demasiado con el pelo Igual voy a la peluquería Y me hago un peinado nuevo Que vaya con mi bandana Qué chulada Una pena que me faltan los pantalones Pero oye Me encanta mucho La parte de arriba de ese traje Para el próximo también gano Y entonces me podré comprar los pantalones Qué guay A ver Combustible agotado No Muy mal Repostar Y aquí más de lo mismo Repostar Oh, sólo puedo poner dos Oh A ver Voy a pillar un poquito de madera Sé que me está quedando el capítulo muy largo Perdón Pero enseguida Enseguidita estoy Vale Listo Repostar Ahora sí Y voy a hacer más ladrillos Que me duren toda la noche al menos Bueno Pues hoy ha sido un día guay Artes marciales Venga Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo capítulo A ver qué será lo próximo que hagamos Bye